. Hoy casi recibo golpe. ¿Ah, sí? Porque no sabía que salías por ahí. Mucho confiabais en mí, que acabo de parir hace seis meses. Y estaba esta de poner de agüita de coco a todos, pero bien. Puedes bajar. Claro, necesitamos escalera, ¿no? ¿O quieres intentar bajar por tu cuenta sin escalera? ¿Cómo? Sin escalera es muy difícil, ¿eh? Yo creo que sin escalera no se puede. Sin golpearse, no. ¿Sabes qué he visto antes? Ahí abajo he descubierto hoy que hay una hoja de producción que pone... Pero no hables tanto que estoy así. ¿Qué tal, qué? La escalera. Ah, que la escalera, claro. Que se está empezando a obstruir el flujo sanguíneo. El fruto. El fruto sanguíneo. O sea, meter la escalera. ¿Pero cuándo has tenido un chiquillo? Hace seis meses. O sea, pero cuando viniste aquí ya estabas embarazada. Cuando vine aquí estaba embarazada de dos meses y nadie lo sabía. ¿Nobody knew? No. ¿Y después ya se supo? Y después ya se supo porque nació. Vale. Claro. Es muy difícil que eso. Básicamente. Vale, a ver. ¿Es el primero o qué? Es el primero. ¿Está bien el chiquillo? Está muy bien. ¿Lenaldi? Leren Guabai. Por cierto, hoy es el día de Donosti. Donosti Oguna. Bravo. Didi. Hoy a las doce. Me has pisado, eh. Perdona. Pero... Di algo, di algo del día de... Estoy como Pepe y Joel aquí de... Joder, macho. Joder. Joder, macho. Me tengo que subir más a la escalera. Sí, súbete un poco más. Yo te agarro de algún lado, te agarro de aquí. Me la ha contado el monitor, pero ahora no me acuerdo nada de... El monitor. El monitor de tirarse. Ah, el monitor. Te agarro de aquí, por si acaso. Te agarro de aquí. Sí. Te agarro de aquí como seguridad posible. A ver, primero tenía que quitarme uno. Yo no sabía que teníamos un monitor. Un monitor de tirarse. ¿Tú no te tiras? Yo no me tiro nunca. Hay un tío ahí que te explica todo. ¿Monitor? ¿Pero es monitor? ¿Cómo para...? Monitor, pues, de... Escapada libre o algo así. Escapada libre. Escapada libre. Que si puede bajar ahora y desatarme, pues se lo agradecería. No. Creo que el monitor... Te hago un bizum. El monitor, creo que según se tira la gente, se va a su casa. Ah, sí. O sea, a estas alturas... Ya decía yo, me ha pedido una foto justo antes de salir. A estas alturas estará en Alcobendas. Me dije... Ese muchacho está en San Sebastián de los Reyes ya. A ver, pero quítatelo, quítatelo, miren, que vamos a echar aquí toda la tarde. Es que... Espérate, que es que hay uno que hay que quitar el... Te agarro de aquí por si acaso. Es que siempre temo que la gente vuelque para atrás, que un día podía pasar. No es ese, ¿no? Ese es el del arnés propio. Este... Cuidado, ese no, ese no. Primero es uno. Tiene que ser ese primero. Ese, ese. Baja tú. O sea, tienes que tú... Eso es. Ahí. Cuidado, cuidado. Él te está agarrando por la chaqueta. Puedes estar tranquila. Sí, claro. Vale, vale. Ahora te quitas eso. ¿Crees que cuando...? Ah, y quiero mis tacones porque yo, claro... No salgas todavía aquí. Espérate. ¿No crees que cuando...? Es que he venido con estos zapatos de Miki. Vale. ¿Y los tacones? Los tienen ahí. Pero entonces, déjame a mí los tacones y tú, cuando te quites el arnés, digo, para hacer entrada increíble, sales ahí, yo te lanzo los tacones, te los pones y dices algo del día de Donosti en Euskera. Vale. O sea, es como comienzo de entrevista épico. Ve quitándote eso. ¿Dónde están los tacones? ¿Quieres que te toquemos alguna canción en especial? ¿Eh? Estos. Vale. Te los echo, ¿eh? Pero ¿me dejáis aquí desatándome esto yo solo? Sí. A ver, pero es que esto es el toro ya lo más fácil. Eso. Pero tienes que girarlo. Pues esto siempre queda bien al principio y luego ya ahora es un coñazo esto, ¿eh? La gente dice, ¡jue una tirolina! Y al cabo de diez minutos, virgen, siente la tirolina. Aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Pero miren, mientras te lo quitas, yo te... ¿Esto es en directo? Estamos perdiendo dinero. Es en directo, es en directo. Esto es en directo, sí. Esto es en directo en Televisión Española. Vale. Vale. Eso suelta para atrás. Vale. Y ahora te tiro esto yo, ¿eh? En cuanto ya estés lista para allá, te lanzo esto, te los pones y dices... Pero no estás moviendo nada cada vez que... Ya, es que no sé. Tira de esto para... Tira de esto. Ahí. Y ahora el otro. ¿Tú es que has sido monitor de tirarse? Sí. Ya está, ya está. Ay, coño. Uno, el otro. Póntelo. Sí, claro. Y entonces le cae el otro en la cabeza, ¿no, hombre? Mientras tú te lo vas poniendo, yo preparo el siguiente lanzamiento. ¿Sabes lo que digo? Para que... Es que tarda un poco. Miren, dinámico, dinámico. ¿Eh? Tarda un poco, eh. Vale. Yo estoy intentando dinamizar, de verdad, ¿eh? Pero es que... Y en cuanto estén los dos tacones puestos, dices lo de... Espera, que se me ha caído el DIU aquí. No, no, estoy... ¿Qué has dicho el DIU? Está bien. ¿El DIU se podría salir en plan con un salto? Tienes, tienes... No creo, eh. Llevará tope, ¿no? Llevará como... Llevará velcro, ¿no? Hay un... Hay un mito urbano que dice que hay niños que nacen con el DIU en la mano. Pero creo que es... Pero creo que es... ¿Cómo que nace un niño con el DIU en la mano? Con el DIU en la mano. Como que se ha intentado agarrar de la tirolina... No sé. Ya. Ya va, ya va. ¡Ay! Pues ya casi, casi empezamos el programa, ¿eh? Ya solo queda cuando... Cuando te pongas eso paso al frente del escenario... Yo cuando me ponga esto me voy. Yo ya he hecho ya por hoy... No. Pasas, pasas ahí al... Al frente del escenario y dices lo de... Eh... Donosti... Neguna... Jaurlaricha... Y lo celebras y la gente dice viva y ya está. ¡Uy! Mira cómo voy. Venga. Vale. Ojo que viene ya la celebración de inicio del programa. ¡Buah! Vaya presencia niña. Vale. Gora tan borrada. Gora donosti. Gora zuek. Aplausos. 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 Mierda. Te vas a cagar. ¿Qué le pasa a mi mujer? Marisol dime que has llegado ya por dios. Casi me como la cristalera. Que cenen y a la cama. Sobre todo que no me toquen nada. El resurgir del ave fénix. Te has venido un poquito arriba ¿no? Que no nos podemos mudar de la torre de cristal de la castellana a una nave en Cobo Calleja. ¿Qué pensarían los clientes? José Ignacio. Víctor Corrado, qué casualidad. ¡Que soy yo! Señora, por favor. Aplausos. Voy a promocionar la serie ¿eh? Vale. Si está de Movistar, claro, si no ¿qué? A bueno, miren Ibargure, temporada 2 ¿eh? ¿Quieres algo de esto de regalo? ¿Quieres que te dé algo? ¿Un pan? Uh, está Piqué. Habéis hablado ya de eso, claro. ¿No mucho? ¿No? A ver, para la música. A ver. ¿Tienes alguna apreciación? ¿Quieres comentar algo? No. Comenta, comenta algo. Creo que la gente ha comentado ya demasiado. Pero aquí no, ¿eh? Es verdad que aquí no me has comentado nada porque... ¿Tú qué opinas? ¿De qué? De todo en general. ¿De Piqué? Excelente central. No, yo me llevo bien con él, claro. Claro. Di, di, opina, opina. No, no quiero opinar. Porque creo que todo el mundo ha opinado. Y no nos vamos a poner de acuerdo. Y como tienen dos niños, no voy a opinar. Eso es cierto, eso está bien. Yo por eso tampoco he dicho nada. Entre otras cosas, que esto da para muchos chistes y tal, entre otras cosas por eso he dicho nada. Porque es como... Sin embargo, el que sí que pienso en todo esto, que es increíble ese muchacho, es Bizarrap, que lleva meses esperando a que la gente se pelee y él diga, yo ya tengo una música hecha para tu pelea. Claro. ¡Puf! A pelearse. Y él... Y la gente... Que te manda mensajes, Bizarrap. ¿Cómo vas? ¿Vais a cortar? Bizarrap va metiendo cizaña. Claro. Él va hablando con la gente, va hablando con Maluma y dice... Pues me han dicho por ahí que ha dicho J Balvin que eres medio tonto. Y mientras tanto... Pa, 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 pam, 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 pam. Esta es para Maluma. La otra vez que viniste te pregunté las preguntas clásicas, lo de dinero y sexo. Sí. ¿Te lo pregunté? Sí. Se lo podría preguntar otra vez, ya. Es que, pero es que... Mira a ella como es. Pregúntale a ella. Que además... Es que no me había fijado porque hay una señora que está cruzada de brazos así y ha dicho... Y que no me diga, 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 diga. Pregúntale, pregúntale lo de fallar, pregúntale. Mira, 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 mírala. Pregúntaselo, pregúntaselo tú a ella. Acércale el micro a esta señora. Que es tu madre y te avergüenza, ¿no? Es que... Dice la hija. Ah, pero ¿quién lo ha dicho? ¿Tú o...? No, ella. ¿Quién lo ha dicho? Que es mi madre, que por favor no le preguntéis nada. Díselo a tu padre, pásale. Pásale el micro a tu madre. No, no, no. Tu madre folla que flipa. Mírale tu padre ahí. Se la está empotando tu padre. Mira a tu padre cómo se la ha empotrado. Ah, no, que no es su padre. A ver, tu madre ya adulta y puede tomar sus decisiones. A ver si vas a decirle ahora a tu madre lo que puede decir. A la vejeviruela, si no hay nada más bonito... Si te da vergüenza, puedes esperar en el hall. Claro, eso es. Oye, a la 60 es la mejor que hay. ¿Cómo te llaman, madre? Juana. Acércate al micro, acércate al micro. Juana. Hola, Juana. Tú has visto que yo he dicho lo del dinero y el sexo. Miren ha dicho, ya me lo preguntaste. ¿Has pensado que te quedabas sin el dato? No, es que yo cuando se lo preguntaste a ella, yo no lo vi y entonces no lo sé. Te voy a contar una cosa, Juana. Nunca me lo llegó a preguntar y me estabas caqueando de la pregunta. Y vas a decir, ¡graciada otra vez! Yo te lo agradezco, Juana, porque yo no me acuerdo lo que le digo a la gente. Y yo ya iba a decir, pues ya te lo pregunté y ya está. Y gracias a que Juana, ¿ves? Gracias a que a tu madre le interesa lo de follar, pues ya tú por venganza, hazle tú las preguntas. A Juana. Pregúntale primero lo del dinero y luego... No, su hija me dice que no, no lo voy a hacer. Pero, pero ya, pero Juana... Dímelo a mí, Juana, venga. Venga. ¿Qué tal de sexo? No. No, no. Ah, ¿tú? Que digas tú lo tuyo. Ah, que yo ya... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué tal de sexo, cariño? Muy bien. Bien. Sí. Hombre, no, no, no. Si tienes una buena respuesta que no da vergüenza. No, no. Pero la pregunta es relaciones sexuales en el último mes, número total. Harta está la niña de escucharles. Va a traumatizar. Otra vez andando en chancletas en la habitación de mis padres. A ver. A ver. Ya. No. Ya conocéis el programa. Es que también esto... Sí, sí, sí. Yo entiendo que si tú vas a saber y ganar y le preguntan a tu madre, ¿cuántos follados? Pues bueno, entiendo que digas, ¿cómo van en la dos? Pero esto... Juana, ¿quieres tranquilamente contactar? Sí, sí, hombre. Todas las semanas. Todas las semanas. Muy bien. Muy bien. ¿Quién lo pillara a Juana eso? No, ya te digo. Todas las semanas, ¿eh? Todas. Cuando vas tú a clase de inglés... La clase de los jueves... Dicen, bueno, 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 time for six. Ha, 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 ha CC por Antarctica Films Argentina